Música Viernes de Derechos del Consumidor Y aquí está el segmento de protección al consumidor con su protagonista Jesús Pérez Marmolejos Abogado Especialista en Derechos del Consumidor Y precisamente un tema interesante, atención, esto le pudo haber pasado a muchos de ustedes Y hay que cuidarse de que no le pase a otros Los fraudes de agencias de viajes Pérez, ¿cómo está todo? Todo bien, todo bien, saludos a todos Agradecido de estar con ustedes en el día de hoy A tratar este tema tan caliente Los fraudes, los consumidores que han sido estafados Por supuestas agencias de viajes a nivel nacional e internacional Usted sabe bien hermano que recientemente Dominicanos se quedaron varados Porque una agencia de viajes que incluso tenía buenas ofertas Yo le digo porque yo lo seguía por las redes Y hasta yo me estaba inventando un viajecito para allá Unas ofertas unos dos por uno Y una cosa atractiva Sin embargo Ahí vimos las denuncias Las quejas De gente que se fueron A distintos destinos A través de esta agencia de viajes De aquí de la República Dominicana Y allá estaban más quedados Que un carro viejo ¿Qué hacer? ¿Cómo identificar este tipo de negocios? Que le pueda hacer a uno una vagabondería ¿Y cómo nosotros podemos defendernos de todo esto? Sí, fíjense La República Dominicana contiene Lo que es un marco legal En protección a los consumidores turísticos Tenemos la Constitución de la República El artículo 53 Todos los consumidores tienen derecho A disponer de bienes y servicios de calidad Igualmente tenemos La ley de protección al consumidor La ley 358-05 Que establece el derecho a la información La prohibición de cláusulas abusivas Las garantías por esos bienes y servicios La responsabilidad ilegal Entre otros Pero hay una ley Que muchas personas desconocen Una ley especial de turismo La ley orgánica de turismo ¿Usted sabe de qué año? 1969 La ley 541 de 1969 La ley especial de turismo Que establece que las agencias de viajes Deben estar registradas en el Ministerio de Turismo Y contar con una licencia de operación Pero que Bueno, cuando eso Lo que había era una oficina de turismo No había un ministerio Después ¿Qué toma categoría de ministerio? En el 2010 Con la Constitución del 2010 Toma ya Antes era Secretaría de Estado Sí, pero antes de eso Era una oficina de turismo Pero luego pasó A Secretaría Pasó a Secretaría Que incluso formó parte de otras secretarías Ya tiene una secretaría independiente Que ahora lo que llaman Ministerio de Turismo Un tremendo ministerio ese Estamos hablando que hay una ley especial Obsoleta Porque del año 69 Y de aquí Del 69 Al 2024 Hay más de 50 años Que esa ley debe ser actualizada Incluso A pesar de que no está actualizada Esa ley protege al consumidor Porque esa ley llama Que las agencias de viajes Estén registradas Y que los contratos Estén cumpliendo con una serie de requisitos Por ejemplo Que establezcan las excursiones El precio Las modalidades de pago Exige un seguro de responsabilidad En caso de quiebra de esa agencia O en caso de incumplimiento Y lo bueno de esto es, señores Que todos los consumidores Pueden verificar por la página web Si esa agencia de viajes está registrada Tiene un registro nacional de turismo Usted pone Ahora, hagan ese ejercicio Vayan a la página web A Google Pongan Ministerio de Turismo Revisión de agencia de viajes Ahí la aparece Y ponga el nombre de la agencia de viajes Que usted usualmente contrata Y verifique si está registrada Porque si no está registrada Entonces usted puede ser pasible De una estafa Ok Y bueno Una vez producida la estafa La inconformidad ¿Cuáles serían los primeros pasos A seguir? Que la agencia de viajes No me cumplió con la oferta presentada Cuando llegué allá No era lo mismo Etcétera ¿Cuáles serían los primeros pasos A seguir? Sí, fíjense Los casos que hemos visto actualmente En Puerto Plata En Santiago En otras localidades del país Son casos Colectivos De muchas víctimas Entonces Eso me da la impresión Que puede haber un tema penal Que puede haber Una intención dolosa Engañosa Por parte de ese proveedor Que supuestamente Tiene una licencia Y que usted va a la página web Y no tiene la licencia Supuestamente Es miembro De la IATA La Asociación Internacional De Transporte Aéreo Y tampoco Es miembro De esa De esa asociación Supuestamente Es miembro De la Asociación Dominicana De Turismo A David Y tampoco Es miembro De esa asociación Es decir Cuando usted Ya cayó En ese Siendo víctima De estafa Entonces En ese caso Habría que ver Con un abogado Si el caso Se puede Iniciar Por la vía penal Mediante una denuncia Porque Ese proveedor Quería Tomar Quedarse Con el dinero Suyo Y utilizó Maniobras fraudulentas Página web Que dicho sea de paso Ahí está La ley 5307 De estafa electrónicas Que establece Tipifica La pena De tres meses A siete años Cuando las estafas Son por la vía web Redes sociales Usted puede Interponer una querella Una denuncia Ante el ministerio público Porque usted Ha dado un dinero Ha dado un dinero Supuestamente Para un viaje Y resulta que La persona Ya no aparece Entonces Ya usted tiene Cinco mil Tres mil Diez mil dólares Abajo Y necesita entonces La recuperación Y para eso Está el ministerio público Si hay intención Dolosa Sería Sería ver Esa partecita Si no hay intención Dolosa Sino que son Incumplimientos Eminentemente civiles Entonces Ahí se vería Una acción civil Ante los tribunales civiles Daños y perjuicios Reembolso Etcétera Mire En una ocasión Yo Viajé a Estados Unidos A Miami Y a Orlando A través de una agencia De viajes Muy conocida En esa época Y cuando llegó Al aeropuerto Porque incluía Me iban a buscar Al aeropuerto Digo Ernesto El hombre no llega Y yo Digo ¿Dónde está el hombre? El hombre no llega Yo agarro entonces Tomo un taxi Al hotel Al día siguiente La persona Nos va a buscar Para Para darnos un paseo Por Miami Y yo le dije Mira Buenos días Mire No nos fueron a buscar Al aeropuerto ¿Cómo va a ser? Hubo algo descoordinado Él me dijo ¿Usted pagó el taxi? Yo claro que sí Me dijo ¿Cuándo usted pagó? Yo pagué tantos dólares Pues mire Tenga los dólares Y firmame un recibo Él me dijo A mí Nosotros somos una agencia Una agencia seria Entonces ¿Qué hacer En cuanto a esto? Porque Ya después Que yo he pagado No me dañe el servicio ¿A quién ¿Quién me devuelve Mi dinero? ¿A dónde voy? O sea Esas agencias Pagan un seguro O sea El Estado Me protege Que yo pueda En un sitio Mire No Una reclamación Que yo pagué Un turno Una cosa Y no me cumplieron Entonces Y hay una situación Que Estoy estafado Pero estoy en otro país Que no encuentro Qué hacer Que quizás No tenga Cómo devolverme Para que nos explique Por favor Si fíjense El Estado Aquí regula La actividad turística El Estado Supervisa A los proveedores De servicios turísticos En este caso Las agencias de viajes Y puede establecer Multas Incluso Hay penas De hasta 30 días Según la ley De turismo Y según la ley 5307 Hasta 7 años Si hay una estafa Entonces En esos casos Es muy importante Que usted documente Todos los gastos Documente todos los gastos Porque usted viene duro Cuando usted regrese De ese país Que lo dejaron A usted Desamparado ¿Cómo lo pruebo? Usted tiene que probarlo Con facturas Con facturas Exactamente Con facturas Mira Tuve que alojarme En este hotel Facturas Tuve que alojarme En este Airbnb Facturas Tuve que pedir Un autobús Facturas Tuve que Comprar un vuelo Comprar un vuelo Facturas Es decir Porque pasó un caso De unos Unos abogados Incluso Armaron un viaje Para Cuba Un asunto ahí De desconocimiento De la ley Y lo engañaron también Oh Lo engañaron Llevaron ese caso Por el tribunal Y dije ¿Dónde está la prueba Que tú cogiste otro vuelo? ¿Dónde está la prueba De los consumos? Rechazaron la demanda Un abogado de Mao Un abogado de Mao Que querían ir a Cuba Fueron a Cuba Pero entonces Al regreso Tuvieron que Incurrir en gastos Pero no lo probaron En el tribunal Y esta es la sentencia De la Suprema Corte de Justicia Entonces Es muy importante Documentar los gastos Para cuando usted Regrese a la República Dominicana Señor agencia Mire todos los gastos Que yo tengo Usted lo va A corresponder Y me va a indemnizar O acudimos A la vía judicial Bueno Acudo a la vía judicial Y demanda Reparación De daños Y perjuicios Y ya está Porque Allá no puedo Si no me responden El celular El teléfono Un correo electrónico Que puedo hacer Bueno Siempre es bueno Es previsible Que usted lleve Más dinero La tarjeta de crédito Por si acaso Pasa eso También hay otra vía Que usted puede utilizar Reconciliación En ProConsumidor Usted arma un expediente Apodera ProConsumidor Y ProConsumidor Va a buscar La vía de la mediación La conciliación Entre las partes Para no tener que ir A un tribunal civil Y que llegue A una resolución Alternativa de conflictos Las agencias de viajes Juegan un rol De intermediación En donde a veces El usuario No tiene ni contactos Directos con ellos Aparte de una Transacción comercial A veces uno termina Digamos Le pasa la cuestión Con la línea aérea O con el destino final Si es un hotel Un lugar de estadía Si es por ejemplo El hotel el que falta Digamos El destino No tiene nada que ver Uno tiene que acudir Es directamente La que es esa Hacia la agencia de viajes Muy interesante la pregunta Otro caso La Suprema Corte de Justicia O una persona Le venden un paquete Vienen del extranjero Y El hotel dominicano Que tenía un convenio Con una Una compañía de autobús Que se encargaba De recoger A los A los turistas En el aeropuerto Llevarlo al hotel En Punta Cana Que alegaron ellos En el tribunal Magistrado Pero Ellos contrataron Con una agencia de viajes De ese país No fue con nosotros Pero que dijeron Que dijeron los consumidores No pero mira aquí La documentación Que quien recibió el pago Fue el hotel dominicano Y tiene una alianza Con una compañía De transporte dominicana Entonces Y demandaron En República Dominicana Demandaron allá En el exterior Demandaron aquí Y fue condenado Entonces En daño y perjuicio Porque incluso Sufrieron hasta Golpes y heridas Un accidente de tránsito De camino allá A Punta Cana Entonces Ahí se va a ver Si el pago A quien es hecho el pago Si es a la agencia de viajes Si es al hotel Si es a la aerolínea Y más que todo La ley de turismo Y la ley de protección Al consumidor Dicen Que la responsabilidad Es solidaria Es decir Que yo puedo reclamarle Indistintamente A quien yo quiera Que protege Más al consumidor Puedo reclamarle A la agencia de viajes Aunque sea intermediaria Dice la ley de consumo Y eso está avalado Por un criterio Reciente De la Suprema Corte Que condenó A un agente inmobiliario En Puerto Plata Al norte Me parece que Puerto Plata Montecrita Ahora no recuerdo Por un Airbnb En Puerto Plata Condenó A un agente inmobiliario En base a la ley De protección al consumidor El agente inmobiliario No es el propietario Del Airbnb El agente inmobiliario Es supuestamente Un intermediario Pero hay una sentencia De la Suprema Corte Interpretando ese artículo Dice No Pero el agente inmobiliario Recibió el dinero Condenado Tiene responsabilidad Tiene responsabilidad Entonces Aquí lo que pasa es Que no le conviene Ir al consumidor Ir a la justicia Esperar 5 años Hasta que ven una sentencia Por eso yo fomento siempre Le digo a los consumidores Vamos a tratar De una negociación Si no hay negociación Vamos a la justicia Es lo que le conviene A las partes Y muy importante Señores Vean los comentarios En la página web Pongan en Google Comentarios De ese proveedor Verifiquen primero Si está registrado La licencia En turismo Si forma parte De la Asociación Dominicana De Turismo De la Asociación Internacional De Transporte Aéreo Los comentarios Por internet Que eso ayuda mucho Pero es que parece que Yo entiendo Cuando yo veo eso Es que al dominicano Le gusta que lo engañen Lamentablemente Tengo que decirlo Tengo que decirlo Porque es que se llevan De precios Muy por debajo del mercado Muy por debajo Usted dijo Que dos por uno Mire esa famosa agencia Y ya usted iba a caer casi Yo iba para Colombia Esa famosa agencia Julio Ernesto Que había viajado a Colombia Pero no va por agencia Julio Ernesto va Y se hospeda Y disfruta De Colombia De la ciudad De Colombia Esa gente ponía Un dos por uno Julio Ernesto Que cualquiera Cogía para allá Pagarlo Regalado Y yo le decía ¿Y cuál es la ganancia? Decía yo Usted sabe que me pasó Algo a mí Me voy a Puerto Rico A través de una agencia De viajes A tomar un crucero Con hotel incluido O sea A Puerto Rico Nos vamos Para un hotel Y al día siguiente A tomar el crucero Cuando dice La muchacha De la agencia Aquí Está todo resuelto Todo resuelto Hoy cuando yo llego A Puerto Rico Y me dice a mí En el counter Ahí en el lobby Tiene que hacer Un depósito De 100 dólares Digo ¿Pero y por qué? Si te hagas Un depósito De 100 dólares Lo puede hacer En efectivo Con tarjeta Jovencita No pero son reembolsables Está bien Lo pasa La santa tarjeta De crédito Son santas Cuando está apurado Se la paso No hay problema Oh hermano Llamo a la joven De la agencia De viajes Y dice ella ¿Cómo va a ser? Que ella no sabía Ah pues usted tiene Que darme la información Como es Bueno ¿Qué pasó? Que El dinero No me lo retornan Entonces la joven Me dijo No, no, no Porque eso va Administración A los 10 días Es que el dinero Aparece en su tarjeta Otra vez Entonces a veces Como que hay falta De información Porque usted le dice Que está todo resuelto Usted llega a un destino Y ahí se encuentra Con una situación Sí, es muy importante Por eso la información Precontractual Y los requisitos Que establece la ley Y también Muy importante Señores Supervisen a la agencia De viajes Y confirmen Con los proveedores De la agencia De viajes Llamen a Puerto Rico Llamen al hotel Es cierto que yo Tengo una reserva Aquí Es cierto que yo Tengo un servicio De tal ¿Cuáles son los Requerimientos suyos Para yo hospedarme? ¿Por qué? Porque ahí usted Confirma Si la agencia De viajes Está cumpliendo Señores Lamentablemente El fraude En la República Dominicana Ha aumentado Mucho Y no lo digo yo Un informe Del año 2024 De TransUnion Estableció Que se ha incrementado Más un 50% El fraude Digital Utilizando Las redes sociales Entonces Como consumidores Para no tener Que nosotros Lamentarnos Tenemos que Obrar con cautela De manera precautoria Para que no nos engañen Porque yo no sé ustedes Pero los chelitos El dinero que uno gana Es trabajando Entonces ¿Cómo es posible Que ustedes Dejen tantos dólares Para ir a Disney Etcétera Para Europa Y vengan entonces Todo un estafo Un engaño Y lo dejen varado allá Entonces Incluso ha habido casos Que la agencia De viajes No le informa Si requiere visado o no Porque la agencia De viajes Tiene que ser proactiva En esas cuestiones No dejarlo todo A la deriva Al consumidor Por eso es muy importante Esto Este programa De educación Al consumidor Aquí en Tribunal De la Tarde Una vez No logrado Un consenso A través De proconsumidor Nos fuimos a justicia Y ese proceso Va a durar Hasta cinco años Digamos Para yo saber Como afectado Si vale la pena Una Y logro una condena Favorable Yo digo Cinco años en pleito Yo dando viaje A la justicia También con un abogado Que requiere De verdad Sus gastos Si yo logro una condena A cinco años Esa condena Puede incluir Adicionalmente Los costos Jurídicos Y aparte De la compensación Digamos Por el tiempo Que se tomó Lograr esa condena Muy buena pregunta Si Porque esa es otra cosa Hay que pagarle la boca Al alguacil Mejor dejarlo así Mejor dejarlo así Porque me puede salir más caro Me puede salir más caro Por lo que uno le paga Al abogado Uno hace otro viaje Porque mira Que pasa Si Uno recupera Una indemnización El dinero que invirtió Era que pagó Pero Y supuestamente Condenan A pagar las costas Las costas del proceso Pero miren esto La ley de nosotros De abogados El año 64 Ley 301 El 64 Señores Que saben Allá se hablaba De ese estado Muy buena pregunta El código penal Es de 1888 Lo cual Muy buena El dominicano 1888 Pero nadie queda vivo Desde 1888 No hay uno vivo En el país Del 1888 No hay nadie Yo creo que eso es El tiempo de Lilis Claro A Lilis lo mataron En el 1899 Correcto Oye un código de Lilis No pero por Dios Sí Entonces Esa es la situación Las costas Usted sabe Cuando usted va a liquidar las costas Liquida la costa Decirle a la secretaria del tribunal Mira Yo veo que aquí Condenaron A la contraparte A que pague Los abogados Los honorarios Su abogado Le ha quitado a usted 100 mil pesos Ya Y usted sabe Lo que viene Y el tribunal Aprueba como Como gasto Para usted Para que la otra parte Se lo pague A usted Para usted Para usted pagar Su abogado 30 mil Y 20 mil pesos Oye los otros 70 Bien gracias Bien gracias Por eso yo le digo a ustedes Señores Ya en estos tiempos En medicina preventiva Derecho preventivo Los juicios Actualmente Para multinacionales Y empresas Que puedan Solventar Una buena defensa Y Y Y llegar hasta el final No para consumidores Por Por Dinero Poca monta No Es prevención Al final Entonces Digo si usted quiere Que no lo engañen Claro Si usted quiere Porque el dominicano Y lo tengo que decir Queremos aprovechar Como la oferta La promoción Es como una especie De mantequilla turístico Hay un dos por uno Hay mira Me voy en tanto Bueno Hablando de eso Por ahí hay una oferta Que No lo estoy Convalidando Por si acaso Hay una oferta De una compañía aérea Que está haciendo Una buena oferta Pero Ella cumple Con la publicidad Porque dice abajo Esto no incluye Los impuestos Un precio muy atractivo Que usted lo puede sacar Ahora mismo De su bolsillo Pero Ella Por la publicidad dice No incluye Los impuestos Y siga mirando Consumidor Siga mirando Porque es posible Que usted Usted ni siquiera Yo creo que Ni un multico Puede entrar Porque si entra Un multico Tiene que pagar La maleta Eso es llegar Y regresar Sin nada Entonces Verifique bien Las condiciones Para que no sea Peor luego En la lamentación Hay líneas aéreas Que solamente Te permiten Una mochila O pagarla Y usted tiene Que saber El precio De ese equipaje Y en medio Del proceso Se puede hacer Como hacen Incluso Desde el punto De vista laboral Y otros casos De lograr Hasta un Embargo retentivo De las cuentas O en ese proceso Si Inmediatamente Usted obtiene Una sentencia Usted le frisa La cuenta A esa compañía Le frisa la cuenta Y ya esa compañía Va a estar complicada Porque tiene Si la condena Un millón Usted le puede frisa La cuenta Por dos millones El doble siempre El duplo Un embargo retentivo Le llama Un embargo retentivo Porque usted no quiere Entonces ahora Que la compañía quiebre Y usted se quede Sin nada Esa es otra cosa Hay que demandar A la empresa solvente Porque entonces A la compañía Que usted ve Y que travel Y esa cosa Esos son unos 100 mil pesos Que tiene compañía De capital Es decir Que usted está siendo Doblemente tapado Le han quitado su dinero Y cuando usted vaya a demandar No va a recuperar su dinero Y hay que pagar un abogado Y hay que pagar un abogado Ese es el sistema Ese es el sistema De la República Dominicana Para los consumidores En Estados Unidos Diferentes Porque allá Te meten un class action Que quiebra la empresa Tú sabes que Una acción colectiva Como hoy es viernes Un chistecito Había un señor Que le debían un dinero Entonces el otro hombre No tenía para pagar Estaba Tenía situaciones Y él estaba enfermo Hipertenso Y entonces El señor Que le prestó el dinero Le mandaba religiosamente Su pastilla para la presión Porque le decía Si se me muere No me paga Yo tengo que mantenerlo vivo Yo tengo que tener su pastilla Y que esté bien En salud Porque si el hombre Se me muere No me va a pagar nunca Entonces eso es parecido A lo que usted Acaba de explicar Pérez Si señores Lo hemos visto Ya hemos traído Estos temas aquí Primero lo hemos visto En el ámbito inmobiliario Lo hemos visto En el ámbito financiero Lo hemos visto En el ámbito De las bodas De las actividades De los eventos Lo estamos viendo En las agencias ¿Cuál es el mensaje Que manda? Señor cuide su bolsillo Bueno Cuide su bolsillo Guido Gracias como siempre Excelente Verificados todos Para aquellos que Son estafados O tienen algunos inconvenientes Con el servicio que pagan Y el servicio que reciben Si son Si no van consono Con lo que a usted Le presentaron Ya saben los métodos Para poder hacer Sus reclamos Como siempre Cualquiera toma un vuelo Para otro país Y de allá para acá No hay forma De uno retornar Y así Y bueno Y siempre Verá Porque Pero es más molejo Insiste en el tema De la prevención De la negociación Antes que echar el pleito Correctamente Porque esos pleitos Son canzones Y algunos de ellos No resultan beneficiosos Y el abogado va perdiendo Porque al abogado Le conviene que haya pleito Y para siempre Si usted pudiera surgir Un tema Por ejemplo Un tema propuesto Para una próxima entrega De las personas Que son estafadas Por unos supuestos viajes Para Estados Unidos Para Europa Que le quitan un dinero Y Ah Muy interesante Hay una vez Hay un trabajo Unas veces Una cosa Vamos a hablar de eso Bueno Anotado Anotado Muy bien Muy bien Bueno señores Gracias por su sintonía Hoy viernes Les deseamos un feliz fin de semana Y el próximo lunes Estaremos con ustedes De 5 a 6 de la tarde Por aquí mismo Por Telefuturo Toca la 23 Y el próximo lunes Gracias por ver el video.